película, algunos de ustedes ya la conocen ¿Se escuchan? Comenzas un nuevo día, todos parecen estar en posición Miras la escenografía y dices, qué patética situación Que se cayó la economía, que el país es el primero en corrupción Y escuchas con melancolía que la ciencia vende clones por montón Luces, cámaras, acción El mundo empieza a girar Mientras actúas tu papel ¿Cómo será el final? Corren las manecillas sin perdonar La vida pasa sin esperar Y todos se saben también el Dios ¿Qué pasará cuando se acabe la producción? Cuando ya no haya más guión Solo tú y tu convicción ¿Qué pasará cuando ya no haya más solución? Podrás verle a los ojos Y darle una razón ¿No recuerdas todavía cómo rayos fue que llegaste hasta aquí? Miras la escenografía y dices, me habían dicho de un lugar así La película comienza y notas que el protagonista eres tú Y el universo todo se dispone a ver tu vida de principio a fin Luzes, cámaras, acción El rollo empieza a girar Mientras no sabes ni qué hacer ¿Cómo será el final? Corre la película sin perdonar La vida pasa sin esperar Y todos se saben también el Dios ¿Qué pasará cuando ya no haya más producción? Cuando ya no haya más guión Solo tú y tu convicción ¿Qué pasará cuando ya no haya más solución? Podrás verle a los ojos Y darle una razón Luzes, cámaras, acción Te encuentras con tu Creador Piensa lo bien que le digas Cuando te pida razón Esta canción se llama Promesa Y es una de mis favoritas De las que son mías Es un mensaje Siento que en un momento de mucha necesidad Dios me dio Yo sé que tú quieres volar Y un momento real Y un momento real Llegar en lo alto y caminar Sobre las aguas del amor Y aunque la oscuridad Intente hacerte tropezar Mi luz te iluminará Y en el camino te brillará Yo sé que gotas de dolor por tus mejillas rodarán Pero con ti hasta el final el galardón tú obtendrás Verás, ya todo tendrá sentido Vale, da pena todo lo aprendido Y cuando sientas que el camino se hace más alto estoy Y cuando sientas que las olas se elevan más alto Recuerda bien que tu libertad ya fue comprada No temas más que aquí yo te estaré Puedes contar conmigo que aquí yo te estaré Día y noche para siempre Porque te amo Nunca te dejaré Porque te amo ¡Gracias! Esta promesa yo te doy Que de tu lado no me voy Siempre te acompañaré Y a ti mi mano extenderé Cuando sientas que el camino se hace más alto estoy Cuando sientas que las olas se elevan más alto Recuerda bien que tu libertad ya fue comprada No temas más que aquí yo te estaré No temas más que aquí yo te estaré No puedes contar conmigo que aquí yo te estaré Día y hay noche para siempre En medio de una plaza angelical Se escuchará tu oración Entonando esta gran pasión Que fluye en tu corazón Bueno, pues yo te amo Ya te dejaré Pues yo te amo Ya te dejaré Pues yo te amo Ya te dejaré Glória a Dios.